Muchas personas me preguntáis en los comentarios si sé de algún tipo de negocio con el que podáis ganar dinero y que junte, pues oye, una necesidad, que todos necesitamos dinero, al fin y al cabo, con una pasión que tenéis vosotros que es el cuidado y la atención de las mascotas. Y yo normalmente no suelo responder a ese tipo de comentarios porque yo no puedo aconsejar algo sin conocer la situación personal de cada uno. Oye, pues que negocios hay muchos y personas todavía más. Por lo tanto, no acostumbro a responder. Pero en este caso voy a hacer una pequeña excepción porque he visto un tipo de negocio que creo que cualquier persona puede hacer, no es especialmente complicado, que es novedoso, que está siendo novedad y trendreintropic que dicen los piejos ahora y que podéis aplicar seguramente en muchos países porque todavía no se conocerá. Ha llegado aquí a España, está súper de moda, pero es probable que en Estados Unidos seguro que se conoce, pero aquí o en otros países o en otras partes de España todavía no es del todo conocido. Me estoy refiriendo a las heladerías para gatos y os voy a explicar la historia porque ha empezado recientemente en Barcelona y se está extendiendo por la pólvora, como la pólvora, perdón, por toda España. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os lo cuento. Mirad, ¿por qué recomiendo esto de las heladerías? Pues que dices, oye, tú, ¿qué tienes que ver con las heladerías? No tengo nada que ver. Ni yo no tengo ninguna heladería, ni esto es un sistema de franquicias de heladerías, ni nada, en absoluto. Es más, creo que es un negocio que podéis desarrollar vosotros mismos utilizando vuestra propia originalidad. Porque el helado, a día de hoy, no es un alimento única y exclusivamente para el verano. El problema que tienen los perros y que tienen los gatos, ya lo hemos comentado en muchos vídeos, es que no sudan, no transpiran, salvo un poquito por las almohadillas plantares. Por lo tanto, les viene muy de gusto, no solamente en verano, en verano lógicamente mucho más, pero prácticamente en cualquier época del año comer algo que esté frío, esté frío, muy frío. Sobre todo, pues oye, el animal viene de hacer correr, viene de estar jugando, necesita bajar esa temperatura. Con lo cual, es muy interesante y además es un tema en el cual las grandes multinacionales de la alimentación animal todavía no se han metido. Porque esto no es algo que puedas tener como cualquier cosa en una tienda de animales, esto no se puede tener. Esto o lo haces y lo vendes prácticamente al momento o haces un servicio de entrega a domicilio o cualquier historia de estas. Y aquí en España, pues está triunfando una heladería en Barcelona de forma brutal, que se llama Il Gelato di Lamore. Y esta gente, pues oye, ha visto un nicho de mercado, es decir, que hay personas, prácticamente la mitad de la población, que tiene un perro, que tiene un gato, la gente con el perro va paseando por la calle, el animal tiene mucha calor y han desarrollado helados con sabor a pollo, con sabor a lo que queráis. Cualquier cosa que le guste al perro, esto se puede conseguir con empresas de aromas. Concretamente en Barcelona hay una multinacional que se llama Nature, que te hace aromas para piensos de cerdos, piensos de vacas y croquetas para perros, croquetas para gatos y demás. Y esos saborizantes, o se pueden hacer también de forma natural, con especias, con caldos y demás, con eso hacen helados, pues sin lactosa, sin gluten, etcétera, etcétera. Toda una variedad que considero que es muy interesante. Evidentemente esta gente no ha empezado de cero con el helado para animales. Ya son personas que tenían una heladería de humanos. De hecho, en el sitio donde se venden estos helados, que creo que es en la calle Kunseidesen, pues venden los suyos y venden el de tarrina para mascotas. Una tarrinita pequeña te la venden a tres euros y medio. Y eso de coste no debe andar por encima de los cincuenta céntimos, ¿me entendéis? Quiero decir que es un negocio que considero que tiene mucho margen y que en toda América, que casi siempre hace calor, salvo algunas excepciones como Argentina, Chile, que tiene un invierno como aquí en Europa, un invierno crudo me refiero, y aún así sería un producto de interés incluso para esas épocas, este tipo de negocios creo yo que os puede interesar. No lo sé, probarlo, pedir información, etcétera, etcétera, porque creo que, oye, normalmente el que se adelanta, el que primero da con la idea, suele tener más facilidad para triunfar. De acuerdo, pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.